El artículo de las pensiones que pretende avalar el traspaso de cerca de 208 mil personas inconformes con los fondos privados fue eliminado de la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo, pero congresistas prometen revivir la discusión. Después de que los fondos privados de pensiones mostraran su descontento con el artículo 84 del Plan Nacional de Desarrollo que pretendía habilitar para cambiarse a régimen pensional a quienes le faltaran menos de 10 años para la jubilación y cumplir algunas condiciones, algo que hoy no es permitido, el gobierno le quitó su aval a la propuesta. Es tremendamente inequitativo, segundo porque es tremendamente costoso en materia fiscal y ese costo fiscal se distribuye de una manera bastante regresiva y tercero porque se violentan unos derechos adquiridos por parte de unos administradores de fondos de pensiones. Ante esta decisión el artículo no será debatido en la ponencia del Plan, pero los congresistas no aceptan de todo la determinación y anunciaron que la incluirán de nuevo como una proposición. Llevemos este artículo a los debates de la plenaria de Cámara y Senado y que sea el Congreso que lo apruebe. El gobierno con esa decisión lo que ha hecho es retirar el artículo, se patraseó. Para congresistas del Centro Democrático el artículo se había incluido para favorecer a algunas personas que según ellos tomaron una mala decisión para pensionarse aparentemente por mala información. Los fondos privados mediante la justicia ordinaria que corrijan el engaño a la ciudadanía, que corrijan el engaño que le hicieron a los trabajadores. Recordemos que en el sistema público usted se pensiona con 1.300 semanas, 62 años los hombres, 57 años las mujeres y la mesada depende de un promedio de los ingresos laborales de los últimos 10 años. En los fondos privados no importa la edad, se debe ahorrar un capital mínimo y cumplir 1.150 semanas de cotización.